en el Parlamento, pues el día de hoy hay mayor presencia, hay invitados, se puede tener la presencia, como ya en la mañana lo habíamos mencionado, más temprano, que se tiene pues la presencia del comandante de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, quienes están ubicados aquí en las galerías, también se tiene pues en una ubicación a los familiares que en el día de hoy están acompañando en este día importante a Merino de Lama y también pues se tiene la presencia del presidente de la Corte Suprema, el Contralor Nelson Schack, entre otros titulares de diferentes instituciones que se están haciendo presentes el día de hoy en este día importante en el Parlamento. Estamos viendo en estos momentos el ingreso del portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, quien está saludando pues a la mesa directiva y recordar que se viene pasando lista ya en estos momentos se tiene al relator en el apellido del congresista Quispe Suárez, entonces estamos ya a la espera de que se concluya con este llamado de lista para dar inicio así a esta sesión solemne, pues a esta sesión donde el presidente Manuel Merino de Lama pues asumirá en el cargo de presidente de la República. Recordar que él llegó muy temprano aquí al Palacio Legislativo, Raquel. Él estuvo, ingresó, recibió los honores respectivos, ingresó por el Hall de los Pasos Perdidos y luego hizo su ingreso al despacho de la presidencia del Congreso. Ahí pues recibió la visita de distintos parlamentarios de Acción Popular, de diferentes bancadas que se han hecho presentes y seguidamente hizo su salida a la sala de embajadores donde mantuvo una brevísima reunión con el comandante de las Fuerzas Armadas. Seguidamente retornó a lo que es el despacho de la presidencia y ya en breve pues se tendrá su ingreso aquí al Palacio, al hemiciclo principal, Raquel. Recordar que al culminar esta ceremonia, este pleno, esta sesión convocada a las 10 de la mañana, pues se tendrá la salida del presidente Manuel Merino de Lama aquí del Palacio Legislativo para dirigirse a Palacio de Gobierno. Desde este punto es lo que podemos informar, Raquel, estamos a la expectativa. Hay mucha presencia de parlamentarios a comparación de otros plenos y también hay pues invitados en las galerías. Recordar y hacer mención que todos están portando la mascarilla, ya que aún seguimos en un estado de emergencia, aún se deben tener estas restricciones de la mascarilla, la desinfección de manos y el distanciamiento, el cual se está tratando pues aquí de que todos estén cumpliendo bajo estrictamente estas restricciones que se tienden por el cuidado ante posibles contagios de coronavirus. Desde este punto es lo que podemos informar y estamos pues a la expectativa de que se culmine con este llamado de lista, Raquel. Así es, Madeleine, y además recordar, como tú lo has dicho hace unos momentos, lo hemos pasado que el presidente Manuel Merino de Lama recibió en la sala de embajadores a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Hemos pasado en vivo, es muy importante que lo recalquemos, hemos pasado en vivo las imágenes del momento en que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, recibió a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes expresaron su respaldo a la sucesión establecida en la Constitución Política. Los recibió en la sala de embajadores. Fue una breve reunión. Y también han llegado autoridades como el contralor Nelson Schack y el presidente de la Corte Suprema. Hemos visto que han llegado, no vemos a congresistas de la bancada del Partido Morado, vemos a algunos, ahí vemos a algunos invitados en las galerías. Y reiterar de que el Congreso de la República ha emitido un comunicado, en lo que precisa algunos puntos, que garantiza lo siguiente, la impostergable conducción de las elecciones del 11 de abril del 2021, fecha que nadie puede modificar de acuerdo con la Constitución y las leyes. La transición democrática se realizará impostergablemente el 28 de julio del 2021. Nadie ni nada puede cambiar este proceso. Se va a constituir un gabinete de ancha base con las personas más calificadas y con las fuerzas democráticas del país para dar solución a los problemas que en estos momentos agobian a los peruanos. La atención a la pandemia, la recuperación económica, derechos laborales y sociales, la educación y la seguridad ciudadana serán las prioridades más importantes de la gestión. El combate a la corrupción que agobia al pueblo peruano será implacable y se emplearán todos los recursos del Estado para ello. Esto es lo que el comunicado del Congreso de la República tras la aprobación de la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo. Se reitera también en este comunicado que esta vacancia, la aprobación de la vacancia es un hecho democrático y absolutamente constitucional. Bien, se sigue pasando lista. Todavía se tiene que ver si hay el quórum reglamentario para el inicio de la sesión solemne. No sé si tienes alguna... Bueno, solamente ahí vemos al Contralor General de la República, Nelson Schack, que está entre los invitados, el presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros. También estoy ubicada justo donde podemos observar la presencia del alcalde de Magdalena del Mar. También se encuentra el alcalde de San Martín de Porres, el alcalde de San Isidro y el alcalde de Jesús María. Son algunos de los alcaldes distritales que se están haciendo presentes el día de hoy en esta asunción del cargo de Manuel Merino de Lama. Vamos a ver a los invitados, ahí están los alcaldes, Madeleine. Sí, exactamente. Nosotros estamos ubicados a un costado de ellos aquí en el hemiciclo. Como pueden observar, hay mayor presencia de invitados, porque el día de hoy es un día importante. Los alcaldes hacen presentes, también los representantes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial también están aquí. Y estamos pues a la expectativa de que se culmine con este llamado de lista. Madeleine, en una de las galerías hemos visto al ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. Sí, él estuvo desde muy temprano aquí. Él ingresó directamente al despacho de la presidencia del Congreso. Él estuvo ahí, mantuvo una conversación con los diferentes parlamentarios de Acción Popular. Con muchos de ellos se reencontró y estuvo brevemente en los pasillos e hizo su ingreso aquí a las galerías para presenciar esta asunción, esta ceremonia que el día de hoy se tendrá. Mencionar también, Raquel, que a la salida del presidente de Merino, de Lama, de aquí del Hemiciclo, él pues saldrá por el Hall de los Pasos Perdidos y se dirigirá al Palacio de Gobierno. Mencionar también que el relator ya se encuentra en el segundo llamado de lista. Como lo venimos informando, este segundo llamado es una lista mucho más reducida, ya que es la segunda vez que se llama a algunos congresistas que en una primera oportunidad no pudieron responder. Recordar que el resto de parlamentarios se hace presente en la ceremonia mediante la plataforma virtual Microsoft Teams, ya que producto de la pandemia por el COVID-19 aún no se puede tener a la representación nacional total presente aquí en el hemiciclo principal. Recordar y mencionar que hay gran cantidad, pues, de... Hay personas, hay muchos invitados en las galerías, pero se está cumpliendo con el distanciamiento, con el uso de las mascarillas, que aún se debe continuar con estos cuidados para evitar, pues, los posibles contagios de COVID-19. Raquel, desde este punto estamos a la expectativa de que pueda hacer su ingreso aquí al hemiciclo principal el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Sí, han venido también militantes de Acción Popular a expresar su saludo. Hemos visto al excongresista Víctor Andrés García Belaunde, también al empresario Raúl Díaz Canseco, que está en una de las galerías, como se ha podido ver hace unos momentos, y los invitados. Obviamente, ahí los vemos, a Víctor Andrés García Belaunde y a Raúl Díaz Canseco, en una de las galerías que asisten, pues, a esta importante ceremonia donde el presidente Manuel Merino de Lama va a juramentar como jefe de Estado. Y se va a quedar a cargo, quien va a dirigir la mesa directiva es el congresista Luis Valdés de APP. Entonces, todo va quedando listo. Vamos a los familiares de Manuel Merino de Lama, a la señora también, quien es actualmente presidenta del Comité de Damas. Juan Manuel Merino de Lama está con sus hijos, ¿no?, jóvenes ellos. Y, pues, siempre, siempre es una ceremonia muy especial para los familiares de quien va a asumir la presidencia de la República. Pero estamos todavía en emergencia, estamos en una pandemia, y no pueden estar todos los invitados o los congresistas. Los congresistas lo que han hecho algunos es, bueno, han llegado al Palacio Legislativo, pero se han ido a sus despachos para ver desde sus despachos seguir la sesión, el desarrollo de la sesión. Solo algunos, y los voceros sobre todo, están presentes en el hemiciclo principal. Se continúa llamando lista. Se encuentra ahorita, en estos momentos, el relator en el apellido del congresista Mamani Barriga, ya se está culminando, en muy breves momentos se estará terminando con el llamado de lista. Este es el segundo llamado de lista, que es más reducido, y estamos ya a la espera. En la mesa continúan ubicados, en estos momentos, presidiendo, pues, el primer vicepresidente Luis Valdés. También se tiene al segundo vicepresidente Guillermo Aliaga, y la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera. Ellos desde muy temprano también se encuentran aquí, hicieron su ingreso aquí al Palacio Legislativo, estuvieron en coordinaciones también para el desarrollo de esta sesión de pleno. Aún se ve que hay parlamentarios que continúan llegando, continúan acercándose a sus escaños, a sus ubicaciones. En estos momentos vemos al congresista ingresar, ¿no? Al congresista Otto Givovic, al congresista Felipe Castillo, que ellos han llegado al Parlamento desde muy temprano, pero recién están haciendo su ingreso aquí al hemiciclo principal, porque ya en breve, pues, se tendrá aproximadamente en cinco minutos el inicio de esta sesión de pleno. Mencionar que también se hemos podido ver en los pasillos al congresista Ricardo Burga, recordar lo sucedido el día de ayer, en horas de la noche, ¿no?, con el congresista. Él se le ve mucho, muy recuperado, se le ve estable, y bueno, también se ha hecho presente el día de hoy, aquí en este día importante para el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien en breve, pues, asumirá como jefe de Estado. Vemos al oficial mayor, que también está ultimando detalles. Podemos ver que ya no hay mucho movimiento, todos están tomando sus ubicaciones, todos estamos aquí a la expectativa, pues, de que se pueda dar inicio con la sesión de pleno. El relator continúa con el llamado de lista, se encuentra en el apellido de la congresista Silva Santiesteva, y ya todo indica que en breve se dará inicio a esta sesión, Raquel. Los invitados continúan. Sí, además que el Luis Alberto Valdés Farías, ex gobernador de la Región La Libertad, y congresista de APP, va a ser, se va a encargar de la presidencia, va a ser, luego, el presidente del Congreso de la República. Y recordar que esta sesión solemne solamente es para la juramentación. Ya he dado algunos datos de cómo va a ser esta sesión solemne, en la que él, el primer vicepresidente, le va a entregar la banda presidencial a Manuel Merino de Lama. Adelante, Madeleine. Sí, Raquel, podemos observar que viene realizando el oficial mayor unas últimas coordinaciones con el personal que va a estar encargado de esta ceremonia. Vega Antonio. Vega Antonio, presente. Vigo Gutiérrez. Es necesario mencionar, Raquel, de que, como lo he venido indicando, los asistentes a este pleno, a esta ceremonia importante aquí en el Parlamento, como sabemos, ¿no?, desde que iniciaron las primeras convocatorias de pleno, a las cuales viene participando este Parlamento, no se ha contado con gran presencia ni de congresistas, ni de invitados, producto de las aglomeraciones, ¿no?, producto de estas restricciones que se tienen aún por la pandemia del coronavirus. El día de hoy es uno de los días importantes donde sí hay presencia, a diferencia de las otras sesiones de pleno. Este es un día importante, un día después de un amplio debate del que tuvimos el día de ayer, aproximadamente cinco horas de debate, seguidamente pues se conoció este resultado. recordar también de que fueron con 105 votos a favor que se aprobó puesto esta moción de vacancia. En estos momentos el relator ya está dando el coro en respectivo. Escuchemos. Con el cuórum reglamentario se inicia la sesión solemne del pleno del Congreso de la República. Señor Presidente, Esta es una sesión protocolar, le voy a pedir por favor, nos permita continuar con esta sesión. Como es de conocimiento de las señoras y señores congresistas, en la presente sesión solemne, el señor Manuel Arturo Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, prestará juramento para asumir las funciones del presidente de la República. Se va a dar lectura al artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 115. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su efecto, lo hace el segundo vicepresidente. Según el artículo constitucional leído, corresponde al señor Manuel Arturo Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, asumir las funciones propias del cargo de presidente de la República. El oficial mayor del Congreso de la República hará entrega de la banda presidencial al primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso de la República, señor Luis Alberto Valdés Farías. Gracias. 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 Manuel Arturo Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, para que pueda hacer su ingreso aquí al hemiciclo de sesiones, para que asuma las funciones de presidente de la República mediante juramento. Hemos visto que ya han salido el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga y la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera Vega han salido de aquí del hemiciclo de la mesa directiva. En estos momentos vienen pues coordinando, dejando todo listo para iniciar ya en breve, ya en breve se tendrá pues el ingreso del presidente del Congreso Manuel Merino de Lama, para que pueda asumir y juramentar las funciones de jefe de Estado. Madeleine, sí, justamente en estos momentos, tanto el vicepresidente Guillermo Aliaga como María Teresa Cabrera saludan a Manuel Merino de Lama y lo invitan a pasar al hemiciclo principal, al hemiciclo de sesiones para que asuma las funciones del presidente de la República mediante juramento. Ahí vemos que sale del despacho presidencial del Congreso, acompañado de los vicepresidentes Teresa Cabrera y Guillermo Aliaga, se van hacia el hemiciclo. Ahí está nuestra compañera Jarumi. Bien, son imágenes en vivo. Sí, Raquel, así es, te escucho. Bien, acá ya está pues ingresando ya los congresistas, por supuesto, están dando de manera protocolar, están invitando ya en unos minutos Manuel Merino de Lama, ya va a asumir la presidencia de la República del Perú, está pues acompañado de la tercera vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera, de igual manera está pues el segundo también vicepresidente, en este caso Guillermo Aliaga. Ellos están acompañando de manera protocolar, invitándolo a que ingrese al hemiciclo para que en unos minutos ya Manuel Merino de Lama, pues juramente como presidente de la República del Perú. Ahí vemos entonces, él está pues, se le nota bastante tranquilo, por supuesto. Él ya entonces está pues ingresando al hemiciclo principal, donde es día de hoy, 10 de la mañana con 39 minutos, está pues ya ingresando. Ya está entonces en el hemiciclo principal, más detalles. Lo reciben, por supuesto, con un arduo aplauso por parte de todos los parlamentarios, y también familiares, visitantes, alcaldes, que han llegado el día de hoy para participar de esta sesión solemne, donde hoy asumirá, por supuesto, Manuel Merino de Lama como presidente de Perú. Vamos a observar el ingreso aquí de Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso. En estos momentos, él se dirige a la mesa principal, donde ya se encuentra, mencionar que ya ha sido reanudada esta sesión por el vicepresidente Luis Valdés, el presidente Luis Valdés, quienes en este momento pues saluda también a presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. En estos momentos ya se tendrá pues en breve esta asunción del cargo, y estamos todos aquí a la expectativa. Escuchemos. Invito al señor presidente del Congreso de la República, señor Manuel Arturo Merino de Lama, a prestar el juramento de ley. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Higno Nacional del Perú. 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 Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes, y a la tarea de quienes asumimos un deber con el país, es que ante estos dilemas y ante estas decisiones nos corresponde actuar siempre con responsabilidad y madurez. Entonces, el día de ayer se produjo la vacancia del Presidente de la República, votos que no fueron comprados, votos de confianza que ha sido depositada en ustedes por la decisión del pueblo. Más allá del debate político, que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la Constitución política como el reglamento del Congreso de la República. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entreza moral y con valor democrático. En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones generales y transición democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Los órganos electorales deben tener la confianza en que su trabajo independiente está garantizado y que se les otorgará todos los recursos que necesiten para poder cumplir cabalmente con su misión. Asumimos el deber de garantizar la imparcialidad en todos los procesos electorales, o en este proceso electoral, para que el pueblo tome la decisión que le corresponde y dentro de su libertad elija las próximas autoridades que asuman la rienda del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021. Salud. La salud de nuestra población será una de nuestras principales prioridades. Somos conscientes que el Perú no puede parar. Vamos a mantener en lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en primera línea de batalla. Desde el gobierno tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país por el peor manejo de la pandemia del COVID-19. Tenemos que garantizar las medidas necesarias para que una posible segunda ola no nos encuentre con una vulnerabilidad de cuando comenzó esta emergencia sanitaria. Es imprescindible corregir los errores en beneficio de todos los peruanos. Reactivación económica y empleo. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Pero ese fortalecimiento tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo o se han visto perjudicados por la pandemia. No olvido que como provinciano y representante de Tumbes, tengo el compromiso con la población del interior del país. Sabemos que el otro gran reto en la descentralización es la descentralización efectiva. Es decir, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, porque son ellos quienes entienden de manera más directa las necesidades de cada una de las regiones del Perú, tal como lo hemos visto en las visitas realizadas al interior del país. Necesitamos mejor comunicación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Vamos a apoyarlos para cumplir con sus prioridades más urgentes y trabajar de la mano en el beneficio de todos los peruanos. Educación y seguridad ciudadana. No quiero dejar de mencionar estos dos aspectos como ejes fundamentales de la responsabilidad que asumimos. Este año ha sido muy difícil para los peruanos en edad escolar. Tenemos que garantizar las herramientas necesarias para una educación de calidad y para mejorar las condiciones educativas, sobre todo el próximo año, y trabajar seriamente en un plan post-pandemia. Del mismo modo, somos conscientes de la preocupación de nuestra población a nivel nacional por los temas vinculados a la seguridad ciudadana. Si alguna mano dura hay que poner, tiene que ser contra la delincuencia y contra quienes siembran la zozobra y el terror de nuestra sociedad. Vamos a ser implacables en el enfrentamiento de este problema que todos los peruanos sentimos en carne propia. Unidad nacional y lucha contra la corrupción. Permítame finalmente hacer un llamado a la unidad. Debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido lo adecuado. Igualmente, tenemos que llamar a la calma y a la tranquilidad a todos los ciudadanos. No podemos dividir al país. Hay una mala intención de querer dividir al país. Y eso no lo vamos a permitir. La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria, no sólo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil para poner un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas, sin distinción de colores políticos. Del mismo modo, reconocemos el aporte técnico y profesional de los altos funcionarios del Estado, de quienes también esperamos la continuidad en su importante compromiso con el país. Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática. Provengo de un partido cuya historia está vinculada a la defensa de la democracia. Mi formación política está inspirada en los ejemplos de los presidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua. A quienes nadie se les puede señalar, como inmorales o corruptos. Por eso, en nombre de ellos, nuestro compromiso también está con la lucha implacable contra la corrupción y con el manejo transparente en la gestión de los recursos del Estado. El diálogo democrático y la búsqueda de consensos es lo que ha caracterizado nuestro paso por la presidencia del Congreso en los últimos meses. Y dentro de esa voluntad, he tenido el apoyo de la Mesa Directiva. He tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas. He tenido el apoyo de los 130 parlamentarios. Y quiero reafirmar mi agradecimiento por ese apoyo involuntario. Un apoyo sin arreglos bajo la mesa. Un apoyo en defensa y restricta de todos los peruanos para un Perú mejor. También debo agradecer por su vocación democrática. Nosotros hemos estado siempre dispuestos al diálogo democrático. Y ahora estamos dispuestos a ampliar ese diálogo. Nuestro país necesita de nuestro esfuerzo y de la unidad de todos los peruanos. Muchas veces hemos escuchado que nuestro país comienza o termina en Tumbes. Que es la región a la que me debo y a la que agradezco la confianza de otorgarme el privilegio de ser su representante. Agradecerle a mi partido político que me dio la oportunidad de postular a la mesa directiva y agradecerle a las nueve bancadas a los 130 parlamentarios que tuvieron la confianza de apoyarme los que votaron por nosotros y los que no votaron. Porque hemos hecho una familia en un corto plazo. Una familia que creo que me la llevaré en la historia de mi vida. Construyamos juntos la promesa peruana del Bicentenario aún vigente y trabajemos por hacer realidad el sueño de quienes consolidaron nuestra independencia. Construir una patria firme y feliz por la unión. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva el Congreso de la República! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva todos los peruanos! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor Presidente, la representación nacional agradece su presencia en la presente sesión y lo invita a retirarse del hemiciclo cuando usted lo considere pertinente. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Él se retira aquí del hemiciclo principal. Recordar un poco que él indicó en su discurso enfocarse mucho en reforzar el sistema de salud y reforzar el trabajo y la reactivación económica. También se hizo mención al diálogo democrático y la búsqueda de consensos, que lo ha caracterizado en su paso por esta presidencia del Congreso. Escuchemos. El presidente de la República agradece la asistencia de todos los concurrentes quienes han dado realce a esta sesión. Luego de la juramentación de esta mañana, la juramentación que ha hecho ya como presidente de la República, Manuel Merino de Lama, quien está acompañado, por supuesto, de María Teresa Cabrera y entre otros parlamentarios. Aquí en la puerta principal. Bien, vamos a escuchar entonces. Se le está haciendo ya el rendir honores de despedida. Manuel Merino de Lama, presidente de la República, quien hoy ha juramentado esta mañana aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Los invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar de víctimas de despedida. Bien, entonces, ahí vemos a Manuel Merino de Lama, quien pues está con su banda ya presidencial, quien se va a dirigir a esta hora de la mañana a Palacio de Gobierno. Está acompañado, por supuesto, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Aquí hace su saludo, porque ya se dirige a esta hora de la mañana. Recordemos que Manuel Merino de Lama, durante su mensaje a la población, tras juramentar como presidente de la República, él ha señalado ciertos puntos importantes en beneficio de la población peruana. Él ha indicado pues también ayer por la noche, tras un pronunciamiento, un comunicado, que es impostergable las elecciones del 2021, que se dará en el mes de abril. Bien, entonces, ahí Manuel Merino de Lama, presidente ya de la República, hoy saluda a los medios de comunicación y se despide, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Quien ahí, entonces, va a ser también, va a despedirse. Ahí hizo un saludo a los congresistas. Y se dirige, pues, de esta manera, se despide del Congreso de la República. Manuel Merino de Lama saluda a la gente, también a la población, que los viene aplaudiendo. De esta manera, pues, se despide del Congreso de la República, porque ya se dirige a Palacio de Gobierno. Manuel Merino de Lama sale, entonces, por la puerta del Girón Junín, para dirigirse, pues, hacia Palacio de Gobierno. Bien, entonces, nosotros vamos a acompañar a Manuel Merino de Lama hasta Palacio de Gobierno. Manuel Merino de Lama, quien ya está, pues, en su auto oficial. Bien, entonces, nosotros vamos a acompañar a Manuel Merino de Lama, vamos a hacer el recorrido por Girón Junín. Ahí vemos el auto oficial de Estado, con también seguridad del Estado, que acompaña a Manuel Merino de Lama, quien esta mañana, pues, juramentó como presidente de la República, quien ha señalado ciertos puntos esta mañana para, en beneficio, por supuesto, de la población. Él ha mencionado que nuestro compromiso está con la lucha contra la corrupción. He tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas. Además, ha reafirmado su agradecimiento por un apoyo sin arreglos bajo la mesa por un Perú mejor. Otro punto que él ha mencionado, Manuel Merino de Lama, esta mañana, tras la juramentación, ha comentado que somos conscientes de la preocupación de nuestra población por los temas vinculados a la inseguridad ciudadana, vamos a ser implacables en el enfrentamiento de este problema. Ahí vemos, entonces, al vehículo oficial del presidente, ya, Manuel Merino de Lama, quien está por Girón Junín, resguardado, por supuesto, por parte de la Policía Nacional. Ahí vemos a mí medios de comunicación que están aquí en el Girón Junín, pues persiguiendo al presidente de la República y hasta Palacio de Gobierno. Hay bastante resguardo policial aquí en Girón Junín, con calle Las Aldabas. Ahí también saluda la población, entre otras también, entre otros también vecinos que están, pues, hay bastante resguardo policial, hay personas que están saludando al presidente de la República, Manuel Merino de Lama. Ahí, entonces, nosotros vamos a cubrir una cobertura, por supuesto, especial del canal del Congreso. ¡Deja pasar! ¡Deja pasar! ¡Deja pasar! ¡Deja pasar! Bien, en estos momentos vemos que el vehículo... Estamos a una cuadra de llegar a Palacio de Gobierno, donde, pues, Manuel Merino de Lama hará su ingreso oficial, por supuesto, hacia Palacio de Gobierno como presidente de la República del Perú, luego de que hoy, pues, juramentara como presidente de la República, luego de que Martín Vizcarra fuera vacado ayer por la noche, con 105 votos a favor. Cualquier duda, Raquel, estamos contigo. De repente, ¿algún comentario que quisieras añadir? Sí, Jarumi, vemos ya que el vehículo que traslada al flamante presidente de la República, Manuel Merino de Lama, ya está ingresando a Palacio de Gobierno. Imágenes en vivo de la llegada del presidente Manuel Merino de Lama a Palacio de Gobierno. Bueno, las extremas, las medidas de seguridad, él ha juramentado hace unos momentos en la sesión solemne que se realizó en la sesión en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Baja de su vehículo. Pero, al parecer, en unos momentos, vamos a ver el desplazamiento del presidente de la República. Y baja. ¡Adelante, Jarumi! Vemos ya el desplazamiento de... Sí, Raquel, ahí vemos el desplazamiento. Ya llegó a Palacio de Gobierno, Manuel Merino de Lama, quien, pues, los recibe. Permiso, señor presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, su regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta el presidente de la República, ¡lo recibe! ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, entonces, ahí vemos en imágenes que el regimiento de caballería les ha dado el recibimiento al presidente de la República, Manuel Merino de Lama, quien ya está a próximos minutos de ingresar hacia el mismo Palacio de Gobierno, porque recordemos que estamos en el patio principal. Ahí vemos, recibe de manera, está bastante tranquilo, mandó el menino de Lama. Hoy en la mañana juramento, como presidente de la República, señalar que en este periodo es el tercer presidente que asume la República del Perú. Permiso, señor presidente, para continuar con su regimiento. Bueno, entonces, Manuel Merino de Lama, presidente de la República, ingresa, de restricción, pues, parte de las Fuerzas Armadas. Está acompañado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. De esta manera, entonces, hace su ingreso hacia Palacio de Gobierno. Seguridad, por favor, esperen. Bien, el presidente de la República, Manuel Merino de Lama, ya está en Palacio de Gobierno, en el interior de la sede del Ejecutivo. Ya le han rendido los honores correspondientes a su alta investidura del regimiento mariscal Domingo Nieto. Ya está ingresando por los ambientes de Palacio. Son imágenes en vivo. Nuestra compañera, Jarumi Yashimura, la ha acompañado al mandatario en todo este desplazamiento desde el Congreso a la sede del Ejecutivo. Ya se encuentra en el interior el mandatario. Por cierto, es importante, ahí está. Se le sigue a uno de los ambientes de la sede del Ejecutivo. Está acompañado, ¿no? Hay que señalar de que el presidente Manuel Merino de Lama juramentó, juramentó, juramentó hace unos momentos en la sesión solemne. Gracias.